El yelmo que debemos poner para sentir esa confianza y saber que tenemos una esperanza. Y finalmente, la armadura de Dios no es completa sin una arma. Y dice que tenemos la palabra de Dios. El arma que Dios nos da es su palabra. No es solo para defendernos, pero es también para atacar. Si puedes defenderte con una espada, claramente. Puedes defenderte, pero para la espada es para atacar. Y atacar el malo y pecado. En el Hebreos capítulo 4 y versículo 12 dice. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es la espada. Y más importante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Es una arma muy poderosa. Para la palabra de Dios es que utilizamos para predicar claramente. Es nuestra arma. Como Pedro hizo en Hechos capítulo 2. Y vamos a los Hechos. Hechos capítulo 2. Y aquí tenemos Pedro predicando. En el versículo 37. Al oír esto que Pedro predicó y los hombres ahí lo oí. Al oír esto, se compongieron de corazón y dijeron a Pedro y los apóstoles. Entonces, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro estaba predicando. Estaba usando su espada. El evangelio. La palabra de Dios estaba predicando a estos hombres. Y esta espada lo cortaba a estos hombres hasta el corazón. Estas palabras tenían un efecto tan profundo. Que ellos, hombres, sintió. Y no sabían qué debían hacer. ¿Qué haremos? ¿Qué hacemos? Sabemos, sabemos que este hombre, Jesucristo, que estaba matado en la cruz, fue el Hijo de Dios. Ahora, ¿qué hacemos? En el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. Respondieron a la palabra. Y eso es el poder de la arma que tenemos, de la palabra de Dios, que puede cambiar a hombre completamente. De ser pecadores a ser santos y cristianos. Estar firmes. Somos soldados en esta lucha. Y necesitamos estar firmes. No debemos ir atrás, pero siempre adelante. Y para ser un soldado, necesitamos poner la armadura de Dios. Nunca olvidas que estamos luchando contra el diablo y todo maldad. Necesitamos claramente poner la armadura de Dios. Y solo en Dios podemos resistir tentación. En Dios tenemos la promesa de salvación. Dios nos da también la espada. Nos dice que necesitamos estar listos a predicar el evangelio y usar esa espada contra el diablo, contra la tentación, contra todo el mal del mundo. Si tienes la esperanza de salvación, si mueres hoy, ¿a dónde vas? ¿Qué va a pasar a tu alma? Si conoces el evangelio y lo crees que Jesucristo es el Hijo de Dios y confesas que Jesucristo fue mandado de Dios para morir por nuestros pecados. Y estás listo a obedecer el evangelio y ser bautizado en agua y después vivir una vida nueva. Necesitas arrepentir de la vida antes de la vida de pecado y vivir una nueva vida. Si estás listo a hacer eso, tomas la oportunidad porque no tienes la promesa de mañana. Si eres un cristiano y quizás tuviste la armadura pero no sabes dónde está tu escudo o dejaste tu espada en la casa, Tómalo, pónelo, úsalo, regresa, regresas a Dios. Dios quiere tú, quiere todos tus soldados porque Él va a ganar en el final. Pues, si necesitas algo, toma la oportunidad y ven y adelante. Número 83